¿Alguna vez ha caminado en la noche bajo un cielo como este y al mirar las estrellas se ha preguntado, ¿de dónde provino todo? Casi todos lo hemos hecho alguna vez. Es una de las experiencias humanas más profundas y más frecuentes. Muchos de los secretos del universo se descubrieron aquí. En Mauna Kea, en Hawái. Nos gusta investigar el porqué de las cosas y en general aceptamos la explicación que posiblemente tiene más sentido. Cuanto más simple y más clara es su respuesta, es más de nuestro gusto. Hasta donde sabemos, somos la única especie capaz de desarrollar un sistema que conteste algunas de estas preguntas. La invención humana llamada ciencia. Durante miles de años y gracias a esta invención, hemos llegado a conocer el mundo que nos rodea más íntimamente. Día a día nos internamos más adentro del diminuto mundo del átomo y las enormes complejidades de los ecosistemas terrestres. Incluso estamos empezando a descifrar el milagro de la vida misma, pero la ciencia ha llevado nuestro entendimiento mucho más allá de las fronteras de nuestro pequeño planeta azul. Comenzamos a responder aquellas preguntas que nos han inquietado desde la primera vez que miramos hacia el firmamento. Preguntas que algunas veces dejamos que los filósofos y religiosos respondieran. Preguntas tales como, ¿de dónde provino el universo? ¿Cuánto tiempo tiene de existencia? Y finalmente, ¿cuándo empezó el tiempo a correr? Las respuestas pueden ser aún más confusas, ya que, como veremos, el tiempo empezó con el universo. En Europa hasta el siglo XVI, la gente medía el tiempo con la dudosa ayuda del reloj solar o el reloj de arena. Para buscar la explicación del comienzo de todo, recurrían al Viejo Testamento sin ir más allá. Dios había creado el cielo y la tierra, y no había más discusión. Pensar lo contrario representaba herejía. Pero la poética y terminante descripción bíblica de la creación dejó algunas preguntas sin responder. Preguntas como, ¿qué pasó antes de que Dios creara el universo? ¿Realizó alguna creación previa? ¿Continúa creándolo? En el siglo IV, San Agustín proporcionó lo que puede ser la respuesta más acertada a preguntas como estas. Es simple, es elegante y aún más. Va muy de acuerdo con la teoría científica actual. Lo que San Agustín dijo fue esto. Antes del principio, no existía el tiempo ni el espacio. Ahora, este es un concepto que nos deja perplejos, pero hemos llegado a aceptarlo, ya que es la mejor explicación a lo que observamos en el espacio distante a miles de millones de años luz. La idea comenzó con el trabajo del astrónomo Edwin Hubble. En los años 20, Hubble comenzó a observar galaxias distantes para determinar cómo se movían. Los astrónomos de entonces pensaban que el universo era infinito y no cambiaba. En ese, su universo estático, las galaxias se movían sin rumbo por el universo. Es decir, que a tal número de galaxias que se movían hacia la Tierra, había un número igual que se alejaba. Sorprendentemente, Hubble descubrió que todas las galaxias distantes que observaba se estaban alejando de nosotros y de ellas mismas. Y cuanto más se alejaban, más rápido parecían viajar. Los científicos no tardaron en combinar las observaciones de Hubble con las fascinantes nuevas teorías de un joven llamado Albert Einstein. Cambiando para siempre nuestra imagen sobre el universo. Si las galaxias en el universo se están alejando continuamente unas de las otras, la lógica nos dice que alguna vez debieron haber estado juntas en el pasado. Los científicos han revertido el tiempo de aglomeramiento y han determinado que todo se encontraba en un solo lugar hace 15 mil millones de años. De este increíblemente pequeño punto, explotó todo lo que conforma el universo. Esto se conoce como la gran explosión. Y fue también cuando el tiempo comenzó. Ahora, esto es en verdad un concepto difícil de imaginar, que el tiempo haya tenido un principio. Ya que somos criaturas que existen en el tiempo, sabemos que nuestros padres vivieron antes que nosotros y sus padres antes que ellos. De modo que sentimos muy en nosotros que debió haber sucedido algo antes del comienzo del tiempo. Pero, si algo hubiera ocurrido antes del comienzo, entonces aquello constituiría el comienzo en sí. Así es que, tenemos dos opciones que no satisfacen nuestro deseo de integridad. O el tiempo siempre ha existido o tuvo un principio. Los científicos creen que el tiempo empezó con el universo porque tiempo y espacio están íntimamente ligados. Uno no puede existir sin el otro. La esencia del tiempo es el cambio. Y el cambio se expresa como movimiento en el espacio. Esto se puede ver en un reloj. Las manecillas del reloj recorren la carátula. La tierra gira en el espacio una vez cada día y alrededor del sol cada año. El movimiento a través del espacio es la esencia del tiempo. El movimiento del segundero de este reloj podrá ser pequeño, pero sigue siendo movimiento. Cuando decimos que la gran explosión ocurrió, hablamos de un instante cuando todo el espacio del universo estaba limitado a un lugar trillones de trillones de veces más pequeño que el núcleo de un átomo. Sin un espacio para que haya movimiento no habría tiempo. Cuando el universo era tan pequeño que no tenía tamaño ni dimensiones, no corría el tiempo. La explosión creó el espacio, el tiempo y el universo como lo conocemos hoy. Pero antes de explicar lo que los científicos creen que ocurrió al originarse el universo, nos gustaría aclarar algunos malos entendidos con respecto a la gran explosión. Primero, no fue un pedazo de materia increíblemente denso que se fragmentó y explotó hacia un espacio infinito. Fue energía pura, una substancia tan extraordinaria como algo jamás imaginado por la ciencia ficción. Toda la materia, como la conocemos, provino de esta energía. La famosa ecuación de Einstein para convertir masa en energía E igual a mc al cuadrado funciona en dos formas. Ha sido utilizada para transformar un diminuto fragmento de masa en una cantidad inmensa de energía. Una fuerza capaz de iluminar ciudades o hacerlas volar. Pero hemos aprendido también a crear en el laboratorio una pequeña cantidad de masa a partir de enormes cantidades de energía. No demasiada, pero lo suficiente para probar que se puede lograr. Segundo, la gran explosión no estalló en el espacio como una bomba estalla en una habitación. Al inicio no existía el espacio. La idea de la gran explosión se basa en que todo el universo se generó en un instante hace unos 15 mil millones de años. Y el universo en sí se expandió a partir de un tamaño infinitesimal. Lo que la gente no entiende es que no hubo una explosión en la que algo se expande en un espacio mayor. Fue el espacio en sí lo que estallaba y se hacía más grande. En el principio existía una fuerza, una fuerza de la que todas las cosas estaban hechas. Los científicos sugirieron llamarla gravedad cuántica. Pero, ¿cuál es su origen? No lo sabemos. No hay modo de comprobarlo. Se conjetura que la mecánica cuántica que permite que las cosas ocurran espontáneamente pudo haber creado espontáneamente un universo de la nada. Y si pudo hacer eso, tal vez pudo crear varios miles o billones de universos por sí mismos, de los cuales ignoramos su existencia. Sea cual sea su origen, la gravedad cuántica se originó y empezó a formar el universo. Esta fuerza tenía lo necesario para crear todas las cosas como las vemos en el espacio y en el universo hoy en día. Este punto de energía pura, infinitamente pequeño, comenzó a expandirse a la velocidad de la luz. Esto fue entonces el inicio de la gran explosión. Una vez que el universo empezó a expandirse, comenzó a enfriarse lo suficiente para producir un cambio de fase. Todos conocemos los cambios de fase en la materia. El agua cambia de fase al enfriarse, pasa de vapor a líquida y de nuevo pasa a ser hielo. Algo muy similar ocurrió con la gravedad cuántica. Pasó por más de un cambio de fase. El primer cambio provocó que la energía original se dividiera en dos fuerzas. Gravedad y algo llamado fuerza de unión. Y esto ocurrió en un instante, 10 a la menos 43 segundos, después de haber nacido el universo. Esta cifra, 10 a la menos 43 segundos, no se refiere a una medida de tiempo en un sentido ordinario. El número 10 a la menos 43, divide a un segundo en pequeñísimos fragmentos de tiempo, inimaginables para el razonamiento humano. Un segundo es un pequeño intervalo. Difícilmente lo medimos antes de que pase. El término 10 a la menos 2 segundos, divide este pequeño intervalo en 100 partes. Un cronómetro de carreras maneja centésimas de segundo. Un nanosegundo, 10 a la menos 9 segundos. Fragmenta un segundo en mil millones de partes. Una mil millonésima parte de un segundo es ya para nosotros intangible, pero seguiremos dividiendo. Fragmentando un nanosegundo mil millones de veces más, nos da 10 a la menos 18 segundos, y aún falta mucho para llegar a 10 a la menos 43. Estamos dividiendo un solo segundo en más partes que el número de segundos transcurridos desde el inicio del universo. Tenemos que multiplicar ese número por un trillón para alcanzar el 10 a la menos 30, y otra vez por 10 trillones para alcanzar el 10 a la menos 43. Así que, como verán, 10 a la menos 43 segundos es un corto tiempo. El cosmos de dos fuerzas no duró mucho. Para el 10 a la menos 35 segundos, el universo se había expandido y enfriado lo suficiente para causar otro rompimiento en las fuerzas primarias. La joven fuerza unificada se dividió otra vez, provocando una increíble expansión de nuestro entonces pequeño universo. Más rápido que la velocidad de la luz creció de un tamaño menor al de un átomo al de una pelota de softball. Esta velocidad de crecimiento en el universo fue posible porque el espacio en sí se extendía y no porque las cosas se movieran a velocidades imposibles. Fue hasta llegar a esta expansión que surgió una materia capaz de ser generada en un laboratorio. Pequeños bloques de materia más pequeños que un átomo llamados quarks. Al trillonésimo de segundo, una de las tres fuerzas del universo se dividió nuevamente, creando las ya conocidas cuatro fuerzas de la física moderna. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear que mantiene a los átomos unidos y la débil fuerza nuclear que provoca la desintegración de los elementos radiactivos. En esta etapa, el universo medía unos tres kilómetros a lo largo y la temperatura había disminuido a tan solo un trillón de grados. Un segundo después, el universo medía menos de 300 mil kilómetros, la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. La temperatura media había disminuido a 100 millones de grados, más caliente que el interior de una estrella. Utilizando nuestro sistema solar como escala, un minuto después del inicio, el universo entero con el Sol como su centro, abarcaría un tercio de la distancia al primer planeta, Mercurio. Pasaron 100 mil años para que el universo creciera y se enfriara lo suficiente para que aparecieran los átomos. Para entonces, el reinado de la energía había cedido el paso a la materia que dominaría el universo. Los átomos aparecieron en dos simples formas. Los de hidrógeno constituían el 90% de la materia que emanaba de la energía. El helio, más simple, constituía el resto. Estos dos gases llenaban cada metro cúbico del cosmos de un extremo al otro. Finalmente, el universo comenzó a adquirir las proporciones exorbitantes con las que lo hemos asociado. En un momento alcanzó un tamaño capaz de envolver nuestra galaxia. Prácticamente toda la materia de nuestro universo actual había sido ya creada. La temperatura promedio en el espacio bajó a menos de 3 mil grados. Durante su fase temprana, la explosión del universo había sido un asunto oscuro ya que no existía la luz. Pero la creación de los átomos liberó cantidades enormes de energía lumínica llamadas fotones. Esto significa que el universo que había sido caliente y oscuro, de pronto se hizo brillante. Enormes cantidades de luz blanca alcanzaron todos los resquicios. Cualquier característica emergiendo del joven universo habría sido invisible, pues todo brillaba con la misma intensidad. Pero la fase de luz pasó también, y el universo adquirió la peculiar obscuridad con la que hoy lo conocemos. El cosmos era entonces inmensamente más frío de lo que fuera antes. Una fuerza había dado origen a cuatro. El universo era dominado por la materia que lentamente comenzaba a reorganizarse y a cambiar. En este joven universo, repleto de nuevos átomos, dos fuerzas comenzaron a formar y moldear el hidrógeno y helio allí presentes. COBE, el explorador cósmico, es uno de los grandes satélites de observación. Ha detectado en la más profunda zona del espacio densidades de gases ligeramente mayores, donde la gravedad podría comenzar a formar galaxias. Probablemente las galaxias se formaron primero que las estrellas, donde había grandes concentraciones de material resultante de lo que COBE había conseguido con sus observaciones. Las variaciones en la densidad del material resultante de la gran explosión formaron islotes en el mar de radiación y la materia originada también por la gran explosión. Estas islas de material gradualmente se condensaron en las galaxias, que eran grandes nubes, y dentro de estas nubes se formaron estrellas de las partes más pequeñas. Así que lo que llamamos galaxia es una colección de estrellas que probablemente se formó más o menos como una unidad. En las regiones donde se formaron las galaxias, las fuerzas de gravedad y electromagnéticas provocaron la acumulación de masas de gases. En las regiones surgieron esferas de gas. Los átomos dentro de ellas se comprimieron por gravedad y se calentaron las partes más densas, alcanzando temperaturas de 15 millones de grados. El universo presenciaba el nacimiento de sus primeras estrellas. Hoy, billones de años después, las criaturas surgidas de la materia creada en el universo primario observan desde su pequeño satélite que gira alrededor de un insignificante sol, reflexionando sobre el significado. El universo continúa su expansión y los fragmentos de la gran explosión titilan tímidamente en el espacio, esperando el análisis del hombre. Con observatorios aún más sofisticados como el explorador cósmico, nos acercamos cada vez más al descubrimiento del verdadero origen del universo. Pero, ¿qué podemos decir de su final? ¿Continuará indefinidamente la expansión del universo originada por la gran explosión? ¿O acaso se reintegrará todo en lo que se conoce como la gran implosión? Se cree que el universo se está desacelerando. En vez de uno de estos tipos de expansión, que va en una sola dirección, comenzando con una gran explosión, la autogravitación de estos objetos en él lo hacen más lento. Esto lo hace actuar como un acordeón. Se hace más lento y se detiene, y después se vuelve a juntar. Podría pasar por varias de estas etapas, pero obviamente cuando se regresa todo, sobreviene el gran colapso y obviamente toda la vida. Los objetos y la masa serían reconvertidos en sus partículas elementales, y entonces el ciclo comienza de nuevo. De modo que es un universo pulsante en lugar de un universo en expansión. No estamos seguros del fin del universo porque no sabemos con seguridad el total de la materia en el cosmos. Si tan solo contáramos las estrellas, sabríamos que no hay materia suficiente para provocar un colapso. Si esto es verdad, el universo se expandiría eternamente. Las estrellas no son la única materia en el universo. Planetas, lunas, cometas, asteroides y polvo también lo son. Los telescopios ópticos no los muestran con claridad. Con telescopios infrarrojos puestos en órbita, somos capaces de ver incluso este tipo de materia, pero aún así no son suficientes para detener la expansión. Actualmente existe en la astronomía una búsqueda de la llamada materia negra. Esta es una substancia desconocida o probablemente se trate de numerosos agujeros negros presentes por todo el universo. Esta materia es llamada negra, pues no emite luz alguna y se hace invisible en el espacio. La teoría de la gran explosión, actualmente la más aceptada, predice la existencia de materia negra y el comportamiento de algunas galaxias indican su presencia. Estas galaxias giran tan rápidamente que deberían desintegrarse, pero se mantienen unidas por un inmenso campo gravitacional que nos dice que hay más materia en estas galaxias de lo que vemos. ¿Materia negra? Posiblemente. Si existe suficiente materia negra para alentar y después detener la expansión, entonces todas las galaxias del universo empezarán a acercarse las unas a las otras. Eventualmente chocarán y se comprimirán hasta un diminuto punto de energía pura, tal vez para empezar el ciclo de nuevo. Pero si el universo continúa su expansión, está destinado a su extinción. Tras billones de años, todo el hidrógeno utilizado por las estrellas para producir su luz se extinguirá. Las estrellas en el cielo desaparecerán una a una, dejando atrás un frío y desolado universo. Para los humanos, la pregunta de que si el universo continuará su expansión o se contraerá, no es de consecuencia inmediata. En todo caso, pasarán billones de años antes de que suceda, y para ese entonces incluso ya habrá muerto nuestro sol. De modo que para nosotros como individuos, importará poco, pero... ¿Sobrevivirá la especie? ¿Los humanos podrán evolucionar y ser tan inteligentes como para prevenir el fin del universo? Una pregunta más por responder. Tal vez, desde el principio del universo, la mayor fuerza ha surgido en los últimos 50.000 años. La fuerza de la mente humana y la inteligencia. La fuerza de la mente humana y la inteligencia. Amén. Amén.